¡Suscríbete al canal! ¡Claro que tienes más! Es así, aunque tengas el cuerpo de un balón de gas, la primera BlackBerry con pantalla Touch ya está disponible y Claro la trae para ti. Porque con Claro, ¡Claro que tienes más! Estaba mirando, ¿ves? Es el problema de esta pantalla. Bueno, ya estamos listos y dispuestos para la carrera del poder. ¡Vámonos, doctor! Ya estamos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Manuel. Es un momento muy... Los quiero, los quiero, los quiero, gracias. Es un momento muy importante para el programa. Todos los viernes recorremos la actividad de candidatos que recién está partiendo. O sea, se supone... ¿Cuándo ya se pone frenética la cosa, Carlos? El 13 de septiembre. De ahí ya... A muerte. A muerte, claro. Ahora, ¿alguna razón en particular de que sea el 13? La inscripción. Dos días después del 11, digamos, de septiembre. Coincide. ¿Cuándo parte la campaña legal donde se pone cartel y todo? Claro, ahí. En septiembre ya se puede. ¿Y cuándo parte esa maravillosa franja política? Un meante. Un meante. Yo no me aguanto, no me aguanto. No, claro, esa obligación de los canales de ceder parte de su espacio, de su programación. Se hacen cosas tan lindas. Sí, o novedosas. Nosotros le podríamos pasar alguna de nuestra jugada. ¿Valtamos inmediatamente? Vamos. Primer candidato que juega el día de hoy. Marco... Ah, no, nos dijimos más o menos cómo están las posiciones. Jorge Arrate está en primera posición. Eduardo Frey en segunda. Después viene Alejandro Navarro. Marco Enrique Dominami. Pamela Giles y Sebastián Piñera están empatados. Y por ahí a lejos... ¿Dónde está? Ah, ahí está. Adolfo Saldívar lamentablemente quedó fuera del tablero la semana pasada por malas jugadas que cometió. No es problema nuestro. Esperamos que vuelva el tablero el día de hoy. Ahí está. Marco Enrique Dominami entonces es el primero que juega. A ver. Los candidatos reciben muchos regalos durante la campaña. Uno los ve que van a una casa y le dan un queque a otra parte, a otra cosa. La mayoría encierran un gran simbolismo. No son regalos que sean como el que le dieron a Cecilia Boloco. Claro. El auto. Son cosas más bien simbólicas. Por ejemplo, está la flor que le entregaron a Marco los ecologistas. Pero Marco, escúchame. Hay que cuidar las cosas que te regalan. Veamos. Gracias. Gracias. Felizmente tuvo suerte que no se estropeó para siempre. Qué lindo regalo. Es un regalo muy simbólico porque yo creo que en esta lección, Carlos, estará de acuerdo conmigo, más que nunca, como la bandera ecológica, todo el mundo va a tener que tomarla. Nadie puede decir, no, no estoy ni ahí con la ecología. Pero esa flor era sintética. Yo sé que era un pésimo regalo. Yo lo encuentro muy poco adecuado. Claro, con una base de plástico, además. Con una base plástica. Yo habría pensado que era pura clorofila, pero eso es puro petróleo derivado. Bueno, pero si le han regalado una planta real era peor, tendría que haberla cortado. O sea, es una situación luz, luz. Pero hay forma de ganar. Un dilema terrible. Un dilema terrible. Un dilema terrible. Bueno, por manitos de hacha, por no cuidar algo tan importante como la florcita del tiempo que le acababan de dar, Marco retrocede siete lugares. ¿Siete lugares? Siete lugares. Bueno, es que claro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, quedan el dos. Si alguien no sabe cuidar la flor que le regalan. O sea, ¿qué va a pasar? Sí, claro. ¿Qué va a pasar después? Qué poco delicado. Tuvo la flor y le duró dos minutos. Claro. Maritos de hacha con la flor que le dieron. Se machitó. Se machitó inmediatamente. ¿Sabemos quién le entregó su flor a Marco? No lo sabemos bien. ¿No? No lo sabemos bien. Y no sabemos si él la cuidó. Bueno, vamos con Jorge Arrate, que está apunteando, así que ojo con él. Va ganando, suena más. Hemos repetido muchas veces aquí en la Carrera del Poder que los candidatos deben demostrar que son distintos, especiales. El candidato Arrate lo entendió así y quiso llevar un poco más allá eso de que solo algunos pueden caminar y comer chicle al mismo tiempo. Veamos. ¡Gracias! 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 Es interesante. Yo creo que hay muy poca gente que va a hacer eso. Y a su edad también, pues, sobre todo. Como el cine muro del asunto, ¿eh? Sí, sí, pero caminar y leer al mismo tiempo sin chocar con un poste hay que tener una habilidad increíble y yo creo que practiqua en su casa. Incluso para atrás. Y además para atrás. Además para atrás. ¿Qué opinión que ha estado con Jorge Arrate? Dame insight. ¿Cómo es? socialmente muy educado pero se mete en un debate político y resucita Lenin y Rosa Luxemburgo todo lo más peligroso pero no se ha renovado en ese sentido yo creo que muy poquito pero como era democrático yo creo que tiene una nostalgia tremenda desde los años 40 o sea la razón por la cual se fue del partido los socialistas renovados no son sus mejores amigos y en esa época también caminaba leyendo el diario probablemente a mi me tocó en un debate por conseguir algo digno del Circo de Soleil por no solo caminar y leer que buen francés por no solo caminar y leer al mismo tiempo sino también cruzar una peligrosa calle Arrate avanza leyendo 10 lugares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en el 32 oye le queda solo esta curva allá y llega la moneda se lo está desarmando está quedando medio cojo es peligroso caminar leyendo Eduardo Frey que está en segundo lugar uno de los mitos más extendidos acerca de Lalo es que es fome es un mito ¿no Carlos? bueno divertido divertido no es no pensé este no es Eduardo no está acá está aquí por mí ah perdón ahí está sí no divertido divertido no es no lo encuentro yo ¿cuál es su principal gracia? yo creo que habría que preguntarle a Martita por ahí va la cosa por ahí va la cosa para terminar de una vez por todas con eso de que es aburrido yo lo invito a que veamos lo siguiente ¿alguien ha visto una peor risa que esa? o la elección de la risa menos contagiosa probablemente esa si ni siquiera pone cara de alegría claro qué terrible eres malo es como la risa del emperador sí es como la risa del emperador una cosa así porque sabíamos que detrás de esa nariz tenía que haber un hombre con gran humor Eduardo Frey mirá las contradicciones de esto avanza carcajeándose cinco lugares tiene la risa tiene la risa ya no está ya la perdimos 2, 3, 4 5, 23 está bien yo creo que ahí está ahí está mira la contenta que está hay un problema más bien físico en el interior está de verdad muerto la risa y lo está pasando hoy no puede traspasarlo al resto pero es cuando se hizo el cambio de luz como que se relajó también cuando se chascoñó cuando se chascoñó se sacó la corbata y todo yo encuentro que se relajó un poco maldita y muerto sacaste Sebastián Piñera que se relajó un poco más bien